Bien, amigos, ustedes recordarán a este perrito Rottweiler, Laifun. Él pues saltó a la fama, ¿por qué? Porque pasó a ser héroe, porque mató a un delincuente en el 2006, ¿no? Esto por defender a su amo, incluso, que iba a ser atacado por un delincuente. Pues él pasó sus días, luego de esto, fue adoptado por la policía canina, pero Laifun ya estaba en un estado de edad avanzada, incluso tenía enfermedad a la cadera. Nos dicen que hay una última información con respecto a Laifun, porque el perrito habría fallecido. Estamos en contacto con el comandante Olger Benavides, jefe de la unidad canina, para que nos informe entonces si es que Laifun, este miembro de la policía canina retirado, con 13 años de vida, habría fallecido, ¿es verdad? ¿Cómo está usted, comandante Benavides? Muy buenos días. Sí, efectivamente, el día de hoy nos dejó de existir. Un ejemplar canino, Laifun, en horas de la mañana, a las 6 de la mañana, por un parro respiratorio. Comandante, ¿qué es lo que tenía Laifun? ¿Es verdad que estaba bastante enfermito? Sí, bueno, usted entenderá por la edad que tenía Laifun. Laifun ya es un perro de 13 años, más o menos estamos hablando, en el ser humano, 90 años. Ya adolecía de varias enfermedades. La más grave era la displasia de la cadera, pero el día de hoy, por un paro cardíaco, ha dejado de existir, ¿no? ¿Dónde estaba Laifun? ¿Dónde pasó sus últimos días? Porque ya había sido retirado de la policía, ¿verdad? Así es, en el 2011, Laifun pasó a retiro, cuidado de baja de la Policía Nacional, pero fue adoptado por el Departamento Policial Canino. Él ha permanecido acá, en el departamento, por los cuidados que nosotros tenemos acá, los veterinarios a la mano, una comida, una dieta especial, porque él, por la enfermedad, no podía comer comidas de alta proteína, no tenía que subir de peso, teníamos que sacarlo a pasear. Y había un tratamiento especial que subía, que se encargaba a diario, ¿no? Entonces, la misma policía o la unidad canina le brindó los cuidados, el tratamiento y la atención especializada por ser un can de edad avanzada. Sí, el Departamento Policial Canino se encargó de todo lo que le corresponde a su medicina, a su atención y a todo lo que pueda pasar cuando pasó a retiro, todo lo que agarró el caso, ¿no? Pero nosotros acá le vamos a hacer el día de hoy un homenaje a las 15 horas, vamos a despedirnos de Laifun y va a ser cremado a las 5 de la tarde, en la cual sus cenizas quedarán, como recuerdo, acá y en el Departamento Policial Canino. Comandante Benavides, entonces va a haber un homenaje para Laifun. ¿Qué recuerdos tiene usted de este miembro de la unidad canina? ¿Qué nos puede comentar de sus vivencias y experiencias con Laifun desde que él ingresó a esta unidad? Bueno, Laifun fue un perro referente también desde que se incorporó al Departamento Canino. Él cuando vino después de la hazaña que tuvo, cuando esa madrugada de Julio Amordiscones mató a un delincuente que ingresó a su territorio donde él cuidaba, fue adoptado por la policía canina y fue reentrenado, porque Laifun cuando llegó acá ya tenía un entrenamiento básico. Entonces fue muy fácil incorporarse a las filas de la policía canina y hablar de recuerdos de Laifun no son muchos. Es decir, escuchar el nombre de Laifun, nomás en el patrullaje que hacíamos el guía con su car, ya infundía respeto, ¿no? El nombre de Laifun infundía respeto y eso nos queda grabado en todos los patrullajes que él realizaba por los diferentes puntos de la ciudad que realizaba cuando estuvo en servicio. Y cuando ya pasó al retiro... Sí. Dígame. No, 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 me estaba usted comentando que cuando pasó al retiro... Que cuando pasó al retiro ya acá le dimos calidad de vida hasta el último momento de su existencia, ¿no? Con su medicina permanente, su comida especial y su tratamiento médico. Claro, por el cariño además que le tenían en la unidad canina, ¿no es cierto? Sí, acá el personal nos encontramos de duelo, nos encontramos tristes por lo acaecido el día de hoy. Claro que sí. Bueno, comandante Benavides, la verdad es que también a nosotros nos da mucha pena los que conocimos a Laifun y supimos además que, recuerdo usted, ¿no?, que había la información en su momento cuando él atacó a este delincuente que podrían sacrificarlo, pero no, la policía dijo que se podía todavía contar con este animal, lo reeducó y así lo puso al servicio de la sociedad. Quizás se le podría levantar una imagen ahí en la unidad canina, podría ser una buena idea, ¿no le parece? Sí, me parece muy bien, nosotros momentáneamente vamos a proyectar, hacer una estatua, tenemos también a nuestro otro perro ejemplar que es Arno y él creo que es el segundo y es uno de los que en los últimos tiempos nos ha traído bastantes recuerdos, ¿no? Bien, comandante, muchísimas gracias.